El partido se vuelve loco a partir del minuto 80. Con el 3-1 tenemos la oportunidad de marcar con Dani Olmo el 4-1, que hubiera sido decisivo. Esos últimos 10 minutos son, sin ninguna duda, nuestra asignatura pendiente y una cosa a corregir, pero este es un grupo tan preparado que es capaz de corregirlo durante el partido. Lo hemos hablado en el descanso de la prórroga, lo hemos hablado cuando ya íbamos por delante del marcador, que había que jugar otro tipo de partido. El cansancio al final era bastante grande para las dos selecciones. El titular te lo pongo yo, enjoy fútbol y ya está. Nosotros no somos una selección que depende de un jugador para marcar goles y no creo que haya un solo seleccionador o un solo entrenador en el mundo que no admire, valore y elogie a un jugador como Álvaro Morata, capaz de generarte superioridad, capaz de darte continuidad, capaz de defender como si fuera un central, dominar el juego aéreo, tiene gol, potencia física, es que es un delantero que tenemos que valorar muy mucho lo que significa tener a Álvaro en la selección y que sea español.